Para iniciar esta reunión agradecemos al personal de la Cámara a Comunicación Social que nos ayuda para que esta reunión sea grabada y sea difundida. Entendemos que por su agenda es la forma en la que lo tienen que hacer y les agradecemos mucho porque de esta manera esta reunión de trabajo con la presidenta de Mujeres pues podrá ser dada a conocer a más gente que nos siga, que normalmente está siguiendo nuestra agenda y que le interesa todos los temas que tocamos. Quiero agradecerle a la presidenta de Mujeres su presencia, a la doctora Nadine Gassman-Silverman, bienvenida Nadine, a mis compañeras diputadas integrantes de la Comisión de Igualdad de Género y pues a todas las personas que van a estar viendo este programa este día 22 de mayo. La Comisión de Igualdad de Género en su compromiso por garantizar los derechos de todas en las acciones interinstitucionales extendimos esta invitación a la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres para llevar a cabo esta reunión de trabajo en la cual a través de un diálogo de cooperación e intercambio de ideas buscamos seguir uniendo esfuerzos a favor de las mujeres, las niñas, las adolescentes de México. Como punto de partida de esta reunión cabe destacar que el INMujeres, para toda la gente que nos siga, que nos vea, es la entidad del gobierno federal que coordina el cumplimiento de la política nacional en materia de igualdad sustantiva y coadyuva con la erradicación de la violencia contra las mujeres. Su objetivo es promover y generar la igualdad de oportunidades y de trato entre los géneros, el ejercicio de todos los derechos de las mujeres y nuestra participación equitativa en la vida política, cultural, económica y social del país. Ya hemos tenido en otras ocasiones a la presidenta, que es una experta en temas, que ha sido representante de ONU Mujeres en Brasil y participante muy importante en toda la agenda del avance de los derechos humanos de las mujeres. Nadine, nuevamente muchas gracias. Gracias, estamos aquí ya una buena mayoría de diputadas, como tú bien sabes, de todas las entidades federativas, así que esta información pues recorre a todo el país y de todas las fracciones parlamentarias. En un ejercicio siempre plural y de diálogo y de mucho interés contigo. De hecho, esta reunión ha suscitado pues mucho interés de querer entablar este diálogo muy constructivo contigo. Así que, por lo pronto, yo te voy a pasar a ti el uso de la voz. Después tendremos intervenciones de hasta por tres minutos de las diputadas, pero en esta primera ronda tienes hasta 15 minutos para compartirnos las diversas acciones, programas, todo aquello que está realizando el Instituto Nacional de las Mujeres y el Ejecutivo Federal de manera amplia. Adelante, presidenta.